El Jaén supo reaccionar y empató el partido a los 22 minutos gracias a este tanto de Vicente Herrero, muy protestado por los jugadores de Las Palmas. Se adelantó de nuevo Las Palmas con este tiro al borde del área de Walter Pico que había salido en la segunda parte. Tercer gol, a saque de esquina y remate de Simeonato. Y el cuarto muy parecido también a saque de esquina y remate en este caso de Turoflores.